Ah, ¿y este fin de semana? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Sí, 3 de marzo. No, 3 de marzo no es este fin de... Bueno, va a hacer. Ah, sí, sí que es este fin de... Joder, es que estamos a lunes, macho. Sería nacional el sábado de arena en el domingo. Me sacaré esto. Mola moza los filtros. Lo que es uno de Instagram. ¿Qué hace? Si lo hace en plan dibujo un poco el brazo. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Pero para otro tipo de... No, hombre. ¿Las están guardando todas o qué? Dice el guti que está con otro. Sí. No sé. ¿Con quién está jugando en el server? ¿Con quién está jugando? ¿Quién? Ah, nada de server. Que son... Son cuatro y me ha dicho que ahora me invita. He dicho que no, que somos dos. Está jugando con el... Está jugando con el Veya en la media y el Esponja. Mola mucho ese efecto. Pues imagino que estará con esos. Son de Dream Team ahora. No sé cómo se piensan que jugaron... Que... O sea, yo lo entiendo, ¿sabes? Que se piensen que jugaron en serio, pero es que, man, eh, loco. Solo hay que ver el streaming. Esperar 20 minutos más tarde que se van a dar del Endure eso. No. A mí me hizo gracia... Lo de la GEA que decía el Brian. Eh... No, eso es puntuado porque les dieron free win en Birmingham. Y ahora ellos cogen free win para el LUNCA. Y dicen, no, no, vamos, puntuado ganando, cabrón. Y digo, bueno... Tú verás. Un traje guapísimo para el broset. Está bien con todo, loco. ¿Qué? Está haciendo una sesión de fotos hoy. ¿Bueno o qué? ¿Horrará todo eso? No sé, no. ¿Qué van a hacer con eso? Joder. Vamos a hinchar las fotos. Bueno. Como... Vaya hijos de puta estos que... Mira. El AGEAN. El BAYAN. El CERVER quedando primeros, tío. Ya. Y es que, claro, a mí me tengo dos enfermos estos asquerosos. Están sus muertos. Es que yo no entiendo cómo va. Todavía. No he jugado ninguna. Vamos a jugar tú y yo. Que de follen, tío. Dejarse la vida. Así es para vida. ¿Te la juegas? A tu hija real. Me la juego. Me la pera. Que pierda, que pierda. Tú tuve el otro día. El otro día jugué yo con el Warrior. También igual dos. De dos. Y... Y loco. Creo que lo puse por el grupo, sí. Me hacía 60. En plan, no bajaba de 60, 60, 70 y pico. Con la SAO ahí... Ruseando todo, loco. Una locura. Son, son cinco. Son cuatro. Buah. Son españoles. ¿No sabes quién es el ASTRO? Ya, BD. Sí, sí que no es. Sigue competir hace un montón, chaval. Creo que juegue contra el Aivo. ¿Qué dices? ¿Sigue compitiendo? Pensaba que se lo he jugado a públicas y eso. No lo sé, no lo sé. Me suena mucho haberle jugado contra él y haberle ganado. El ASTRO este era un niño rata en Warfare 3. Que jugaba con el Mark. Y con quién más. Con el Bleach y esa gente. Cuenta conmigo. Mira, mira el traje este. Cómo queda con lo que llevo. ¿Y qué haces? Haces dinero. Los dineros. Dinero, 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 dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Voy a ponerme la Sera. ¿La Sera? ¿La Sera? ¿La Sera? ¿La Sera? ¿La Sera? ¿La Sera? La Sera. La Sera. A ver si pico aquí. Despejen el objetivo. Algún pato. Uhhh, que me peina. Uhhh, que me peina. Uhhh, pero que hace loco. Pa' flipar, Rita. Bueno, buenísimo el Santos ese. Van todos al Nightbird. Vamos todos al Nightbird. Andriu. A ver. Cuanto más juego con el Franco. Todavía no hemos terminado. As malo soy. Y cuando menos juego. Mejor soy. Esa me pasa a mí a veces también. ¿Y esto? Me siento más cómodo jugando. Sin tener vicio con el Franco, tío. Me pasa cuando. Cuando juego contra Raiders, por ejemplo. Llego un vicio al Apex. Me pongo con el Franco. Me siento más cómodo jugando. Me has confiado. Ya que llevo el vicio. Me siento súper incómodo jugando, ¿no? A mí me pasa igual. Con el Sniper. Cuando más mato con el Sniper. Es cuando. Fallo balas con el arma. Y cuando con el arma estoy en plan. Ah, para ver. Psycho. Voy a poner el Sniper. Bueno. De rosa uno para la izquierda. Es que me entian por la lobby, tío. Si es que somos dos versus ocho. Bueno. O sea, vamos. Ya veis el Maniatic este, madre mía. Me ha quitado el Sniper. Me voy a poner que estabas. Puti de Invito ahora. Cuando termina la partida. Ya es que me ha puesto pibada. Dile que cuando termine la partida me invito, cargó mucho, porque si me invito ahora, vamos, me echo de la partida por inactividad. Como está muy bien el juego hecho. ¿Cuánto nos queda dices? Pues vamos, 2-1. Dile que va para largo, porque somos dos conteados, 5. Aquí voy a ir. A ver, y al tubo. ¡Ibu, ibu, que macada! ¿Qué está pasando? He matado a alguien que se joda. Se mató sin querer, eh. Bueno, va a salir la pacada. Mira, mira, mira ahora. Mira que precision. Madre mía. Tú, es que estoy con el joystick ese, me cuesta mucho corregir de cerca, tío. En plan, hacer pequeños... ¿Qué es un tablón? Eh, con un tablón. ¿De qué? En general, es que tiene mucho significado, ya lo sabes. Bueno, pues, por ejemplo, tú tienes un perfil en internet, el dashboard es como donde pone toda la información, así, ¿sabes? O dashboard, estás en una clase o lo que sea, y si lees dashboard por ahí, pues es que ahí hay cosas apuntadas. A ver, a ver todo el rato, tío, qué pesado. Realmente iba en sniper aquí, ¿no? Se ha pegado el humo. No, va por medio. Va el suprem... Suprem humo. Haciendo stats, porque ya vemos snipers. Ah, tío, ¿qué hago? ¿Dónde va? Madre de Dios, lo que acabo de ver. ¿No lo has visto tú? Ah, no, no. Te van dos por ahí, tú. Bebesita. 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 Al principio. Sí, se la he puesto yo. Ya que se va a modo enfermo. Ah, qué timing. También, tío. De verdad, me da una rabia. Independientemente de si gano o pierdo, me cambia la colocación en esta. Ah, no. ¿Es la primera vez que juegas? Sí. Da igual. No sé. Te tiene que colocar en la división. Te va a dar cero puntos porque ya tiene cero. Ah, que no influye. O sea, me explico. Ah, que diga. Si ganas o pierdas es que te meten en una división. ¿En cuál? No lo sé. Os va a dar una vuelta. Están las escaleras dando calados con el brazo. Cargas colocadas. El axtro, tío. Ese... Ese... Vas pintando por ahí como... Ollate. Ollate. En los oídos y en la escalera otro. Se pusea. Ollate. Ollate. Es buenísimo. Yo te juro que a mí me ha mirado un negro o algo Es un genio este tío, lo hagas tan larda ahí Sí, sí, me ha sobrado ¿Para qué? ¿Para qué el larda? Me cago mi familia, tío Es que a mí me ha mirado un negro tuerto, Guti ¿Me entiendes? Te lo juro, tengo unos timing en este juego, en general en todos, pero en este juego es increíble ¿Te imaginas que se ha picado el Santos y ahora me mata? ¿Picarse por qué? He hecho dos partidas esta tarde que vamos, hemos quedado un huevo con la peña en la primera ronda de un contigo y hoy se empieza a matar Pero me da igual Diego, ¿para qué? ¿Para qué voy a jugar si no puedo quedar primero? Le juego a la posición a estos pavos y ya está, tío No hay ni Peter ahí Está jugando por medio Increíble, tío Es que te lo digo, que no es normal el timing, loco Media hora, fuera de la puta ventana, macho Dentro y entran dos ahí Disparando y acuchillando Se acaba el tiempo, hagan todo lo posible Bebecita Bebecita Pero todavía no hemos terminado Ella quiere bebé Quiere bailar Claro, porque yo soy súper pato, no soy súper pollo ¿Toma? Es que digamos que sí Pero se han tomado Han considerado que mi respuesta para hacer equipo es un sí Cuando ni siquiera me han preguntado Han tomado la libertad, ¿no? De elegir Claro Es como decir que Está en Black Cow Está en Black Cow Pero bueno Yo considero que está ahí Porque tiene que tomar un roster Exacto Mira, Erox A ver si subo al primer roster Que han tirado el indulto Igual va al Terren No, si es un mal equipo ¿Cuál, el mío? Solo queda un enemigo Acaben con esto Son buenos de chaval Pero Tienen menos luces que una feria apaga La verdad El borrasca Borrasca, 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 borrasca Si vieras la de cosas que hacen, tío En cada mapa Es que porque no juegas con ellos a diario Yo hoy me he enfadado mucho Hoy he jugado súper callado, tío O sea, si llego a decir algo Vamos Te juro que los mato Tú, es que Hoy, por ejemplo En un control aquí en este mapa El primer ataque O sea Empezábamos atacando, eh Arsenal, ¿vale? Y ganamos la ronda en 50 segundos Y he empezado yo 18-1 Me saca el full rachas y todo Y tenemos defensa en Arsenal, ¿vale? Digo Meteros todos a Ganamos las casas Para que no puedan cubrirse Que tengo rachas Y tiro rachas Si van a ver Total Atacan B Y ves a los 4 Incluido el TR Yendo como cebamos por la escalera A B No ganando la lobby Ni pulsando el medio Ni nada Tío, pero loco Claro, tiro el Celser El Celser matándolo de mi equipo Porque los otros estaban escondidos En las casas Y digo Pero sois tontos, loco Y han vuelto a ir 4 veces más Y el Celser seguía matando Diciendo ¿Qué ves? Te hemos dicho que no lo tires Tío, tío, tío Cuando juegues contra mí Si tenéis un ICR bueno Se va a hinchar ese ICR No tenemos ICR nosotros decente No sabe colocarse Ni tener Visión del mapa El tiempo de la misión se acaba El... Eh... Fambo ¿Cuál, tío? Que tampoco que juega La Maddox Maddox Pair Madre de Dios Madre de Dios Está en el conducto Pollo Ha cogido bomba y zapa ¿Eh? Ya A mí me siguen Algunos Como las monedas A mí también me han puesto Un tweet Un... Creo que un kit De los conejos muertos Academia Me ha puesto un tweet Y no sé por qué me salgo Digo Porque quiero jugar hard Pero no quiero jugar Contra el nivel ID O sea, a mí La placement Ya me la suda Es verdad, lo he visto El tweet ese No sé de qué idea Y este que dice Pensaba que te lo había puesto En plan a malas de... Qué malo eres Está aspirado Uf, se ha quedado tocadísimo ese Mírale cómo huye Ahí está Eh... Tocado, tocado Sí, sí Bueno el santo es este, tú Madre el santo Bueno, bueno, bueno Ojalá Ojalá perdamos la ronda Para matarlo Maniatic Verás maniatic Este ha pegado Este ha pegado Un roscón antes, tú Están reyes de 2021 ya Merendando Voy a confiar en el hiddipollos Este va a invitar El que me ha sugerido Que va, que va Que no va a ganarla Pero si antes ha pegado Dos mangueras De espaldas Tenía dos tíos Y no ha matado ni uno Ah, perfecto Vamos, mire de mierda Casi no cada tiempo Un último esfuerzo Dos más ¿Se ha puesto? ¿No ha puesto T? Bueno, lo dicho Ha perdido la ronda Batalla perdida Lancen humo Y reagrúpense Ya, he puesto mal 5-4 vamos Es que tenemos dos personajes De aquí Que no matan ni vamos Son pro snipers Sabes Pero con armas Son malísimos A sniper van a quick Y a arma van a roscos Si 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 llevamos primero Jugando con Fernando No, yo he puesto mal Que ahora, eh Llevo el Tempest Yo no me fío ya No me fío Verás Me van a caer unos pepos O algo Mira, el Mania Se tira patas en B Esos que vienen pa' aquí Cuál es el miedo, eh Sí, han tirado Trophy Por B Lo he escuchado Hostia, pues ahí Perfecto ¿Llevas a sniper? Sí Vale, pues te dejo ahí Verás como entran por A, tío Esta es que me han venido Al lado de la bomba No, si lo que me da cosa Es que entran por A Y el vino se entera Dejo a la lobby Me están rotando Me cargó a uno Vuelven aquí, tú Vale Sí, hay uno aquí He, 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 he He, he, he He, he, he Creo que van paradas, eh Bien, 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 Dios Ah, he marcado No jodas No jodas Está en avión Lo has visto en la escalera Está en la escalera Está en la escalera Está en la escalera Puedo salir para el lobby Ojo que se vienen Me estoy asustando Ay, Dios mío Otro es pa' uno Y se lo hace Otro es pa' uno Y se lo hace Ay, yo le he pegado Headmarker a uno, tío Le he pegado Headmarker Y me ha matado El problema es el segundo Que hay otra de arte Y es más malo Que pegarle un padre Con un bater Encien a mí justo Me ha pegado una bala Me ha pegado una bala Mira Encien a mí justo Se me acaba el El tempestío Se viene derrota, eh Me voy a caer en la puta Te lo sabes bien Ese 5-5 Vamos pa' que Queda por el trophy 20-20 ¿Llevas la bomba? Ah, no, la lleva el Gili Pero viene pa' acá Ah, no, la llevo ya Llevo ya, la llevo ya Voy a poner trophy Y ya está Bien, bien Ojo, Pepos Bien, bien, bien Hostia, el trophy más corto Se ha quedado, tú Yo también tengo Tengo aquí Ah, yo tengo el ascensor Y otro al fondo, tú A one shot Pero Es gilipollas Es gilipollas No, 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 no Le voy a buscar Le voy a buscar Le voy a buscar Le voy a buscar, tío Le voy a buscar Le voy a buscar, tío Le voy a buscar Le voy a buscar, tío Le voy a buscar, tío O sea Le va a arrancar la cabeza como lo coja, tío. ¿Pero qué haces? Es que como fallas, ¡qué postivo! Y encima luego le vas con bomba plantada para hacerle esto, tío. Le voy a escribir mensajes de la... Tú búscalo por Twitter, yo le voy a empezar a mandar mensajes. ¿Pero qué haces, tío? ¡Qué hostia! Lo voy a subir a puto Twitter, lo voy a subir, ¿eh? Hombre, yo también. Menos 61. Vámonos. Chiquín, mira, chiquín, es que lo voy a hacer yo a romperle el caño, el hijo de puta ese. Bueno, vea, te juro que lo mato. X-Maniatic, tío. Míralo, míralo. Va a estar en Twitter, no. Es que hay que ser burro, hay que ser... ¡Malo, tío! Que nos meta con esa gente, tío. 10.000 puntos para que te meta con X-Maniatic. Para que te mate con Pepo si te falle 20 balas por cadáver. Puta ranking de mierda, tío. No puede ser. Cuando empiezas a salir la mierda, es un mejor momento. Si no huele esa mierda, no me hace la pena. Hay que gastar agua. Ah, te doy, te doy, te doy, igualmente. Español, es que... Es que es español, dinero. Únete, únete a mí. Ahora está subiendo el pollo eso. ¡Eco, un dios loco! Más momento para mencionar eso. Tras este tilteo con X-Maniatic. ¿Cómo van a abandonar a mí? ¿Qué cojones voy a abandonar yo? La puta ratada máxima que han pegado. Me agarro. Prefiere a Emilia. Y a Meteoro. Al cual he hecho... Sí, buena gente es. Pero sin neuronas, también. Mira, si me ha contestado uno que se llama Astrito, diciendo lema hotelaria al compañero con la máquina. Como que es el astro. Es el que estaba en la lobby, coño, me refiero. Se ha subido ya. Venga. Ay, únete a pollo. Que estoy aquí. Llega a buscar. Llega a buscar. Llega a buscar. Si me he levantado de la silla y entonces me he quitado los cascos de la mala hostia, te lo juro. Yo, yo, yo estaba a punto de hacer algo, ¿eh? Yo no sabía qué hacer. Es que estaba pensando que acababa de hacer el pavo. Te lo juro. Es que te lo juro, aunque sea un arranque, es que me da mucho por culo, tío. O sea, perder 15 minutos de mi vida ahí dejándome la vida porque hay tres mancos para que me haga eso, tío. Yo legendario, pero si es que el pavo quería darle a él y nos da a nosotros porque calcula mal, porque es muy malo. Qué estrés, qué estrés. Digo, va, voy a quedar mal la bomba. Es que además lo pongo, lo pongo yo, le pego de balas al jambo de arriba, al último que queda. Es que le iba a hacer el chal. Es que le iba a dar la bala, tío. Es que desde mi cámara es peor, te lo juro, ¿eh? Desde mi cámara, desde mi cámara es muchísimo peor el panorama. Te lo juro, como yo no era en ese modo. Es español, alguna no me aparecerá. Como vea por ahí alguna camiseta de King Maniatic. Sin cuello lo dejo.